For the remix, you know that it's 75 Street Brazil, well this year it's gonna be called Calle 8 Que bola gata, que bola omega, and this is how we gonna do it, dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 I know you want me, you know I want ya, I know you want me, you know I want ya, I know you want ya I know you want... Hola, 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 ¿vos un modelo? Si ¿Tienes aquí para trabajar? Muy bien ¿Te animas a trabajar? ¿Tienes aquí para trabajar? No Para hacer más, para hacer más 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba, sí Ella quiere su rumba, ¿cómo? Rumba, sí Ella quiere su rumba, ¿cómo? Y en pesar de que tú eres guapa, yo te voy a poner boza Tú tienes la boca grande, dale Ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no, corten, corten, pónganle el onda Así no va, pónganle el onda, vamos a hacerlo de nuevo Vamos a poner esto, vamos a poner el lado Una vez Chicos, ¿cómo andan? Mira la cerveza nueva que salió, la tengo que tomar Porque está... Corten, corten, corten No, 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 paré, paré Corte, corten, corten, por favor ¡Venga! La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Corte, corte, corte No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Lanzas con duro La mano arriba No, 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 sino corten, corten Vamos, vamos de nuevo Vamos de nuevo Nos pigo La cabeza Y loco, loco ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¡Vamos! 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 Mira la cerveza nueva que salió No, 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 corten, corten Corte, corten Corte, corten Miren la cerveza nueva que salió, la tienen que tomar, porque... ¡Corten, corten, corten! Así no, le falta el movimiento. ¡Corten, corten, corten! ¡Le falta, le falta! ¡Falta el movimiento, falta el movimiento, así no llegamos, amigos! ¡No, no, corten, corten, póngale el onda, así no va! ¡Póngale el onda, vamos a hacerlo de nuevo! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, mamita! Venimos a un velorio, ¿a dónde venimos aquí? ¡Vamos a hacerlo con todo! ¡Vuelve a mi turno, hermano! ¡Vamos, de Bo眩, de Bo眩, no! ¡Se Story conta! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡A Alaskaedia! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,ña!' ¡Vamos, madre! ¡Vamos! No puede ser nada porque no le gusta nada. Vamos a hacerlo de nuestra manera. Acá hay otras cosas mejor y para aún. A ver si esta mina se pone las pilas y hacemos algo como la gente, que salga bien. Ya me tienen sobrido con esto, vamos a terminar de una vez. Cintura sola. Loco, mirá lo que es. Tenés que tomar esta berra porque está espectacular, ¿no? No saben lo que está. Esta vez salió. No llegamos ni a pasear de trabajo. Sola me llama y flora mi beso de nuevo. Me pide ayuda que me venía de saludar. Chicos, les vengo a decir algo. Ahora como salió todo bien, digamos, la filmación, la propaganda, tenemos un recreo en la playa. ¡Vamos! ¡Vacance ahora! ¡Eto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Cansa con cura! ¡Hey, Anix! ¡Gracias! 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 Hola mi amor! estamos acá en tus exteriores espero que la pase lindo en tus quince estamos mucho tú novia cielo, felices quince te queremos mucho la do y te queremos agradecer por dejarnos ser parte de tu fiesta y de tu vida te queremos mucho chau bueno cielo felices quince espero que la pase muy bien y disfruta este momento Cielo, quería decirte que la pases bien en tus 15 te deseo lo mejor sos lo más Bueno Cielo, feliz cumpleaños, espero que la pases lindo te quiero mucho Bueno, Negra espero que la esté pasando lindo sabes que aparte de ser mi hermana sos mi mejor amiga que nos llevamos re bien y bueno, espero que siga siempre así y bueno, espero que esta noche la pases lo mejor posible aprovechala porque es una sola y bueno sabes que vas a poder contar conmigo siempre te quiero mucho Bueno Cielo, feliz cumpleaños que la pases lindo te queremos mucho Bueno Cielo, te quiero mucho y espero que la pases muy linda en tu cumpleaños Bueno Chichi, primero que nada felices 15 esperamos que la pases hermoso y lo disfrutes muchísimo porque es tu noche sabes que te queremos un montón y que siempre vamos a estar cuando necesites te amamos A pesar de que sean las 7 de la mañana Claro, a pesar de que sean las 7 de la mañana me vamos a echar si, mal, pero bueno te bancamos, te bancamos un besito Felices 15 te amamos Bueno Cielo, felices 15 te quería decir que en este poco tiempo que te conozco sos una mina genial te quiero muchísimo gracias por todo lo que hiciste por mi y bueno, pasala divino te quiero muchísimo Bueno, hola Cielito te quiero desear lo mejor en estos 15 en esta nueva etapa que comienza en tu vida que la pases bien con todos tus familiares y tus amigos te quiero mucho y bueno, sed feliz un beso Bueno Cielito, acá estamos en la villa, en tus exteriores estás junto con tus amigos toda tu familia, tus abuelos que pases un lindo día y que bueno cuando llegue la noche más esperada de tu cumpleaños que la pases lo mejor posible hemos hecho un sacrificio muy grande con tu familia para poder darte esta noche y de todo, desde luego gracias por las alegrías que nos das junto con tus hermanos Quiero desearte feliz cumpleaños que tengas una linda noche aunque durante el año hemos aguantado tus chinches tus berrinches te enojas por todo lloras yo pienso que es todo por los mismos nervios y bueno y espero que después de esta fiesta se pase todo eso esos esos malos ratos que no por ahí nos hace pasar pero bueno te quiero dar la gracia por ser una muy buena hija igual que tus hermanos tenemos unos hijos preciosos gracias a los padres me tienes en tus manos mucho cuidado no importa que diga el destino quédate conmigo ten mucho cuidado lo quiero todo de ti tu labio tu cariño lo he perdido te envío poemas de mi puño y letra te envío canciones de cuatro cuarenta te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdes si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos